Hoy sí, hoy sí mi gente, perdí la dieta, hoy sí, miren las pupusas de un dólar con 50 centavos. Ubicado sobre el kilómetro 24 de la ruta panorámica en San Francisco, Chinameca, vamos a conocer un rinconcito que yo sé que a usted le va a encantar por su impresionante vista y porque es un lugar perfecto para tomarse el cafecito, echarse las pupusitas y desconectarse de la rutina por un rato. Bienvenidos a una nueva aventura. Les hablo del café y restaurante Santa Cruz que posee una hermosa, créanmelo cuando les digo, posee una hermosa vista hacia nuestro majestuoso y hermoso lago de Ilopango. Prepárense para ver estas imágenes porque yo sé que se van a enamorar de este lugar. Ahí teníamos la vista desde el lugar donde uno puede ingerir los alimentos, puede comer. Pero esta otra parte siempre pertenece al café y restaurante Santa Cruz. Miren qué bonito. Aquí puede venir, de igual forma hay mesas, hay bancas, se puede sentar simplemente a relajarse, a tomar un cafecito o puede comer en las mesas que están ubicadas allá arriba. En esta zona que ven acá de madera es un mirador. Qué hermoso, miren, yo no me acerco mucho porque ustedes saben que yo le tengo pánico a las alturas. Pero miren desde acá, si se posiciona por acá y pone su mejor pose y pela los dientes y tiene una foto bien bonita de fondo el lago de Ilopango. Sin mayor esfuerzo porque solo posiciona el teléfono y ya tenemos una inclinación perfecta hacia el lago de Ilopango. Eso es lo bonito de acá, que está súper ubicado, está bien ubicado. Eso es lo bonito, allá tenemos la zona de las mesas donde puede comer. Siguen viniendo, sigue viniendo gente. A pesar que día de semana han venido muchas personas a disfrutar de un cafecito, unas pupusitas. Y hablando de pupusitas, llegó el momento de probarlas para darles el ok. Ok, vamos a hablar de los precios porque eso es muy importante mi gente, para que usted lo tome en cuenta. No me voy a detener mucho en los platos fuertes, les voy a dejar aquí en el video, ahí están apareciendo un par de fotografías del menú. Y usted puede ponerle pausa, ¿verdad? Si quiere ver detenidamente esto. A lo que sí voy es a una visita casual, por ejemplo. Se quiere desconectar un rato de la rutina o al salir del trabajo quiere descansar un rato y quiere tomarse un cafecito, un postrecito. O traer a su familia a comer unas pupusitas. Entonces vamos a ver esos precios. El café de olla le cuesta un dólar con 25 centavos. El americano dos dólares. Café con leche uno setenta y cinco. El capuchino dos cincuenta. El latte machiato dos dólares con cincuenta centavos. Y aquí han tachado prensa francesa. Para este video no hay prensa francesa. En cuanto a especialidades de café, el chocolate cuesta un dólar con setenta y cinco centavos. El chocolate con leche le cuesta dos dólares. La tacita de leche uno setenta y cinco. El té caliente un dólar con veinticinco centavos. Una soda le cuesta un dólar con cincuenta centavos. Aquí voy con las pupusitas. Las tradicionales que son revueltas. Frijol, frijol con queso le cuesta un dólar con cincuenta centavos. Y las especialidades un dólar con setenta y cinco centavos. También hay especialidades de la casa. Que son las vegetarianas, italiana, americana, mexicana, oriental, carnívora, suprema. Estas le cuestan dos dólares. Y aquí viendo lo interesante. Miren, me han afamado mucho los refrescos naturales. Así es. Estos cuestan dos dólares con veinticinco centavos. Yo me acabo de pedir una horchata de maní. ¡Suscríbete al canal! Hoy sí, hoy sí, mi gente. Perdí la dieta. Hoy sí. Miren, las pupusas de un dólar con cincuenta centavos. Son grandes. Yo pensé que iban a ser más pequeñas. Se los juro, pensé que iban a ser más pequeñas. Son grandes. Miren, con esto va súper comido. Pedí una de queso y una revuelta. Quiero probar la de queso, a ver qué tal está. Lo que más nos gusta a los salvadoreños, quesito quemado. Tenía quizás unos dos meses de no comer pupusa. ¡Qué rico! Miren. Con el curtidito. Provecho. Mi gente, me encuentro con nuestros compatriotas paisanos. que han venido a nuestro país de visita y específicamente en este lugar. Cuénteme, ¿desde dónde se ha venido? De Las Vegas. ¿Cómo ha visto nuestro país? Yo nací aquí, pero fui creado en Las Vegas. Y bueno, yo vengo cada abril y vine a... Y vine a... Y vine a... Disculpa. Vinimos por el cumpleaños de mi primo y venimos 10 varones. Porque iba a cumplir 40 años mi primo Giovanni. Y los hospedamos allá en el Tunco. Y aquí estoy con mi familia. Aquí en el lugar que se llama Café Santa Cruz. Y es... ¿Qué tal? Chévere. Qué lindo. ¿Sí? Se lo recomiendo a todos. Ese lugar está lindísimo. ¿Ya comió? Sí. ¿Qué tal la comida? La comida está rica. La parillada. Magnífica. Ok. La parillada. Bueno, todo está bueno. El café, los jugos, el jugo de maracuyas. Está fresco. Refresco de maracuyas. Ajá. Riquísimo. Pero sin duda, la vista enamora, ¿verdad? Mira, allá va una motolancha, mira. Sí. Es lindura. Guau. Esa es la primera vez que había venido aquí. ¿Va a regresar otra vez? Claro que sí. Y voy a traer al resto de mis familias. Sí, la familia es grande aquí en El Salvador. Un saludo para todos los paisanos. Para que se animen a venir a El Salvador. Vengan. A este lugar. Ajá. Este lugar es lindísimo. Vengan, vengan. Porque... Guau. Es magnífico. Magnífico. Sí. Muy lindo. Excelente. Es magnífico. Mi gente, quedé pero llenísimo, llenísimo. ¿Ya vieron el tamaño de esas pupusas? Por unos 50 de dólar y estaban súper ricas. Estaban tan ricas que hasta se me olvidó contarles cómo estaba el refresco. Pues el refresco también está súper rico. 10 de 10 horchata de maní. Se las recomiendo mucho. Imagínense que por 11 dólares comimos dos personas vamos súper a gusto, así que ahí para que lo tomen en cuenta en su presupuesto. Y si quiere inclinarse por los platos. Y si quiere inclinarse por los platos fuertes, pues dele. Han de estar súper ricos. De verdad que este lugar se nota el profesionalismo en las comidas. Les quiero contar también que este es el salón principal y le están haciendo remodelaciones. Así es, no sé qué tipo de remodelaciones, pero me dijeron de que va a quedar más bonito porque va a ser un contraste con las luces de noche, con el paisaje de día. Y esto va a quedar pero súper bonito y son remodelaciones para la comodidad de todos los clientes. Aquí vemos que todavía tienen equipo de trabajo. Me dijeron que en unas dos semanas aproximadamente van a estar terminados estos trabajos de remodelación. Así que si usted viene dentro de dos semanas después de haber sido publicado este video, va a encontrar un ambiente totalmente diferente. Qué bonito. Bueno, miren qué bonito estar en contacto con la madre naturaleza. Uno se encuentra con estas curiosidades, miren. Ay, la cipota estaba chillando porque la había pegado en el lente. Pero miren, no hace nada, hay que devolverlo a la madre naturaleza. Por aquí, miren, venga, vamos a hacer una liberación. No hice una rueda de prensa, no convoqué a los medios de comunicación, pero vamos a hacer esta liberación, miren. Por aquí, que sea feliz el amigo. Y no se quiere soltar, miren, está bien agarrado de lente. Miren, miren cómo se ha agarrado. Está pero súper agarrado. Vamos a ver por aquí en el suelo, vamos a ver. Va amigo, vete. La verdad que este es un lugar súper bonito, con un clima fresco, un clima agradable, con gastronomía súper rica. De hecho, anteriormente ya había hecho un video del Café Santa Cruz, pero el que está ubicado en los planes de renderos, ahí probé el cafecito y está súper rico también. Así que esta es otra opción para que se venga con la familia. La única recomendación que yo les doy es que se traigan repelente. ¿Por qué? Porque miren cómo voy de picado. Pero esto es normal, ya que nos encontramos, miren, rodeados de naturaleza. Entonces tienden a subir mosquitos, ¿verdad? Y esos causan malestar. Pero si usted viene preparado con repelente, hay personas que ni los pican ni van a sentir, pero si usted viene preparado con repelente, pues ni lo va a sentir también. Así llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado y que se animen a visitar este hermoso lugar en la ruta panorámica. Tremendo abrazo virtual para todos. Nos vemos a la próxima. Qué bonito. Gracias.